y de mi gremio que están aquí a nivel del país. Un saludo fraterno a todos ustedes, queridos transportistas e inversionistas. Primeramente, Ingeniera Ana Belén Marín, gracias por hacer que el transporte turístico esté aquí, el más olvidado que ha sido. Y hacerle conocer a ustedes, queridos asambleístas, la problemática que existe de la transportación turística a nivel del país. Un gremio tan abandonado y que es el eje transversal de la transportación turística a nivel del país. Me permito hacerles conocer, Ingeniera, hay un problema que sacaron una resolución 12 de E-ANT 2017, violentando derechos constitucionales, en la cual facultaron a que el transporte interprovincial e intraprovincial hagan transporte turístico, sin tomar en cuenta los reglamentos, la COIF, la Ley Orgánica de Tránsito y los instructivos. Para nosotros, como empresas turísticas, esa afectación nos ha dado un dolor tan grande a los inversionistas, de que la Agencia Nacional de Tránsito, por compromisos, no ven el daño y perjuicio a la modalidad que están ocasionando. Señores asambleístas, nosotros para hacer el servicio de transporte turístico tenemos que pagar sin números de impuestos, como son a los municipios los pagos de las patentes del uno por mil de los activos fijos, la licencia anual de funcionamiento al Ministerio de Turismo del uno por mil de los activos fijos, la contribución de la superintendencia de compañías al servicio de rentas internas, del impuesto a la renta, declaraciones mensuales del IVA, la detención a la fuente, la auditoría interna y externa ha pasado los 500 mil dólares, seguros nacionales e internacionales de todos los vehículos, por asientos y el FONSAP, a los conductores se les cancela los seguros, los décimos, y tenemos un reglamento de seguridad industrial, de salud y de trabajo. Además del transporte interprovincial, tiene la exoneración del 100% en todos sus aranceles y no pagan nada al fisco como pagamos la transportación turística. Por eso, queridos asambleístas, queremos el respaldo de ustedes, ingeniera, de que en realidad no se violenten los derechos constitucionales y se respete el objeto social a cada una de las constituciones jurídicas que marcan la ley. El derecho de igualdad de los impuestos, el derecho de igualdad del objeto social y el derecho al trabajo. Tantos impresionistas que están aquí, quienes nos hemos sentido ocasionar esos daños y perjuicios que nos han hecho a nosotros. Por eso estamos aquí, ingeniera, para que se respete el objeto social y la cuestión jurídica de cada compañía y de cada gremio. Segundo, señores asambleístas, sobre los incrementos de cupos. Qué triste realidad el negociado de la Agencia Nacional de Tránsito por debajo de la mesa. A nivel del país nos dicen que no existen incrementos de cupos ni cuestión jurídicas. Tenemos las notificaciones que ya está presentada en la Asamblea. Y cuando nos encontramos con documentos, compañías nuevas, incrementos de cupos en ciertas provincias, por eso no está aquí la Presidenta de la Federación, porque se hizo el negociado con la Agencia Nacional de Tránsito y aquí está el Presidente de la Cámara Regional Centro 3, conjuntamente con todos nuestros queridos inversionistas a nivel del país. ¿Por qué? Dicen que faltan cupos listos, pero que se dé por el derecho de igualdad a todos a nivel del país, no sólo a ciertos gremios donde se jugaron mucho dinero, señores asambleístas. Ya es hora que la Agencia Nacional de Tránsito rinda cuentas a ustedes. Ya es hora, señores asambleístas, que no se queden a impunidad todos estos negociados. Es una barbaridad. Y aquí hay un asambleísta que es Michel Dumet, que estuvo ahí cuando sacaron esa resolución 012 a favor del transporte interpronicial. Por eso queremos la derogatoria de esta resolución, que se respete el objeto social. Y cuando se le va a un diálogo, dicen que nada tienen que ver los asambleístas, que nosotros somos autonomía. Y para nosotros es una pena. Tantos diálogos, tantas reuniones sólo nos tienen dando las vueltas. Pero este gremio es tan noble, tan digno como es. La segunda parte de las divisas que creamos no puede ser abandonado como el sector del transporte turístico. Le pido la ayuda de cada uno de ustedes, señores asambleístas, que nos ayuden con el corazón que les vengo aquí a pedirles a ustedes para que no sean violentados los derechos adquiridos de cada federación. Señores asambleístas, hace un rato le vi al señor ponente primero que decía sobre los activos fijos. Los activos fijos de los accionistas en el transporte turístico en el 2010 hicieron que el patrimonio de los accionistas pasen a nombre de las operadoras. Pero era para el transporte interprovincial. Y lo tomaron como debilidad y que refleje en el transporte turístico. Sin un sustento jurídico, contable y técnico no sabíamos a qué nos íbamos. Muchas de las empresas quebraron porque no siquiera nos informaron qué es lo que estaban haciendo con el gremio tan importante que es el turismo. Eso hicieron los señores que estaban amando en ese tiempo como directores de la Agencia Nacional y subsecretarios. Nos quebraron a la mayoría de compañías a nivel del país. Ahora le escuché que los activos y el patrimonio pasen de los accionistas que son 100, pasen a nombre de las operadoras. Sí, que pasen, pero todos por derecho de igualdad. No solo el gremio de la transportación turística. Tienen que pasar a todos para que cumplan con la ley todos. No porque dicen que son una fuerza política, les hacen tener miedo aquí y ellos no cumplen nada. Pero aquí es una persona para que les hagan a ustedes conocer del daño y el perjuicio que nos han venido ocasionando durante tanto tiempo, queridos asambleístas. Pido el apoyo de todos ustedes. Otro de los puntos tan importantes es sobre el tema de que a nosotros al transporte turístico nos consideran como carga pesada. Como carga pesada, eso está en la ley orgánica de tránsito. Queremos una reforma a esto para que este transporte se nos ayude dando un servicio especial porque nosotros servimos a nuestros adultos mayores, como dice el señor presidente, a nuestros viejecitos, a los turistas nacionales, extranjeros. ¿Por qué no podemos llegar a los cascos coloniales, por lo menos siquiera dejarles a los turistas para que caminen un poquito y visiten lo que es la historia y lo que es las culturas de cada provincia? No, no nos permiten, porque el transporte turístico está considerado como carga pesada y nos meten presos, nos llevan, nos sancionan. Eso deben ustedes tomar en cuenta en la ley orgánica de tránsito, que el transporte turístico es un transporte especial para servir a todos nuestros turistas a nivel del país. El quinto punto, señores asambleístas, malo es recordar lo pasado, pero sí es bueno hacerles que ustedes tengan conocimiento de causa de lo que nos hicieron en el 2013. Señores asambleístas, nos dieron un incremento de cupos a nivel del país en el 2013 con un estudio de factibilidad. Triste realidad nos hacen comprar las H1, las furgonetas de H1. Y luego de darnos una resolución a nivel del país, siquiera unos 200 carros nos dicen que las H1 ya no pasan con resolución de la agencia y que compren las crafters, que ha sido del mismo señor Eljuri. Nos mandan a comprar y nos reciben ellos mismos los carros de un mes, lo que compramos de 5 a 20 mil dólares, perdiendo 15 mil dólares al nivel del país. Al nivel del país, ¿cuántos incrementos que nos dieron? Cuando esos carros fueron desechables y no nos sirvieron, así nos ocasionaron daños y perjuicios a este gremio tan noble. Por eso es que queremos, señores asambleístas, que el director de la Agencia Nacional de Tránsito no sea puesto por un proceso político, que sea técnico por concursos de merecimientos, para que sepa la realidad y no tenga convenios con ningún, con ningún transporte. Y sepa hacer, respetar la ley, señores asambleístas. Sepan cumplir con la ley y respeten el objeto social a cada uno de los gremios. Triste realidad del sector del transporte turístico. Nosotros, con la mano y el corazón, venimos a robarles a ustedes que tengan conocimiento de causa que el sector del transporte turístico tenemos 1.600 cupos a 50 mil dólares mínimo por cada vehículo. Estábamos hablando de miles de millones de dólares que vamos a quedar en el limbo. ¿Por qué? Porque otros gremios se meten a hacer el servicio de esta transportación especial sin cumplir el derecho de igualdad. Yo les agradezco a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y espero que se tome mucho en cuenta que el transporte turístico somos reconocidos en una ley orgánica de tránsito, en el reglamento, en los instructivos y en todo y hemos sido los más olvidados al nivel del país. Nuestra presidenta no está presente aquí. ¿Por qué? Porque nos traicionaron a todos. Aquí está a nivel del país. Todos, Cuenca, está Tulcán, está Quito. Porque nos hicieron a nosotros de dejar a un lado por solo beneficios personales y no beneficios nacionales para el gremio de la inversión. Agradecerle también al doctor Jaime Olivo, presidente de los derechos colectivos que nos están dando seguimiento a todas esas denuncias que hemos hecho. Igual, ingeniera Anabel de Marín, muchas gracias, esto pasa a la historia que un representante de la asociación turística le haya hecho conocer la problemática a nivel del país. Muchas gracias a cada uno de ustedes.